Y dice así Hay gente que tiene dos caras 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 Hay gente que a ti te abrazan, te dicen que son amigos Hay gente que a ti te abrazan, te dicen que son amigos Y cuando tú das la espalda, ahí te clavas el cuchillo Y cuando tú das la espalda, ahí te clavas el cuchillo Hay gente que teniendo cara 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 Hay gente que a ti te abrazan, que priven en angelitos Hay gente que a ti te abrazan, que priven en angelitos Y en el fondo de tu alma, tú sabes que son diablitos Y en el fondo de tu alma, tú sabes que son diablitos Hay gente que teniendo cara 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 ¡Cachismo, cachismo! El Gobierno Musical.com Y para el país Y para Nueva York El pasito de la gente que teniendo cara ¡Cachismo, cachismo, cachismo, cachismo! ¡Cachismo, cachismo, cachismo, cachismo! Hay gente que tiene dos caras 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 Hay gente tan especiales, lo voy a decir aquí Hay gente tan especiales, lo voy a decir aquí Que te comen la comida y luego yo hablo de ti Que te comen la comida y después hablo de ti, bárbaras Hay gente que tiene dos caras 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 ¡Cachivo! Hay gente que tiene dos caras Para la gente Que cree que uno es otro Apaga esa red ¡Ven, chico! ¡Arriba ahí! ¡Purísimo!